Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el video anterior estábamos aprendiendo a dibujar puntos y vamos a seguir aprendiendo eso, pero le vamos a subir un poquito de nivel porque ahora vamos a estar usando estas ecuaciones para averiguar unos puntos, sacar unos puntos y después dibujarlos en el gráfico. Van a ver que esta ecuación y esta que está acá, las dos nos van a dar una línea derechita. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que, a lo mejor ustedes se estén confundiendo porque no ven ningún número aquí en las X, pero lo que vamos a hacer es que nosotros vamos a poder escoger los números que vamos a usar como las X. Puede ser cualquier número del mundo. Pero a mí me gusta usar el 2, 1, 0, un 1 negativo y un 2 negativo. Estos son los más fáciles y van a quedar en medio del gráfico porque si escogen puros negativos van a quedar más para acá o puros positivos más para acá. Entonces para que esté en medio, escogemos números positivos y negativos. Entonces, estas X van a ser lo que vamos a meter en esta ecuación para después sacar la Y. Si se acuerdan, hicimos un video hace un tiempo donde estábamos enseñando cómo sacar las Y usando una ecuación así, un T-chart. No me acuerdo cómo se llama un T-chart, así. Bueno, cada número lo vamos a meter aquí en lugar de la X y vamos a sacar la Y y eso es lo que vamos a usar para dibujar los puntos. Entonces, empezando con el 2, metemos el 2 en lugar de la X, escribimos 2 más 3 y 2 más 3 nos da 5. Entonces, 5 es el número que vamos a usar como la Y. Ahora, metemos el 1 en lugar de la X, sumamos 3, 1 más 3 nos da 4 y eso es lo que vamos a usar ahí. Ponemos el 0 más 3, 0 más 3 es 3. Ahora, el 1 negativo más 3, 1 negativo más 3 nos da 2. Ahora, ponemos el 2 negativo más 3, 2 negativo más 3 nos da 1 positivo. Ahora, ya tenemos los puntos que vamos a usar, o sea, los números que vamos a usar para dibujar el punto en el gráfico. Entonces, tenemos 2, 5. Para dibujar eso, vamos 2 a la derecha, 1, 2 y 5 arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí dibujamos ese punto. Ahora tenemos 1, 4, vamos 1 a la derecha y 4 para arriba. Ahí está. 0, 3, 0 quiere decir que ni a la derecha ni a la izquierda, nos quedamos en medio. Y 3 para arriba. Lo voy a hacer aquí. Ahora tenemos un 1 negativo y un 2 positivo. Entonces, el 1 negativo nos dice que vayamos un espacio a la izquierda y 2 para arriba. Entonces, 1 a la izquierda y 2 para arriba, 1, 2. Aquí es donde dibujamos ese punto. Ahora tenemos el 2 negativo y el 1. 2 negativo va a ser 1, 2 a la izquierda y 1 positivo va a ser aquí. Y como ven, todos esos puntos están haciendo una línea derecha. Entonces, podemos hasta dibujar una línea media derecha porque no soy muy buena para dibujar líneas. Y esta línea la vamos a nombrar con esa ecuación. Vamos a ponerle el nombre. Esta línea se llama y igual a x más 3. Y van a ver que cualquier número que escojan para la x y que saquen una y y y después dibujen ese punto en el gráfico. Ese punto va a caer en la línea. Esta línea va a seguir infinitamente para abajo y para arriba va a seguir infinitamente. Entonces, cualquier número que pongan en la x y saquen una y y después dibujen esos puntos va a caer en la línea. Bueno, ahora vamos a hacer esta de acá. Voy a cambiar de color. Voy a usar el verde para que puedan diferenciar esa ecuación y esta ecuación. Y voy a escoger los mismos números que usé allá. Para la x allá usé el 2, 1, 0, 1 negativo y 2 negativo. Y voy a usar esos mismos acá. Bueno, esta ecuación tiene un paso extra porque esta x lleva un número pegado que significa que vamos a tener que multiplicar. Pero igual es muy fácil. En lugar de la x vamos a poner estos números y vamos a resolver el problema. Entonces, en lugar de la x metemos el 2 y primero tenemos que multiplicar. Si se acuerdan, orden de operación, primero es multiplicación. Entonces, 3 por 2 nos da 6 más 1 nos da 7. Y ahora, eso es lo que escribimos aquí en el lugar de la y. Y metemos el 1 al problema. 3 por 1 nos da 3 más 1 nos da 4. Entonces, ese es el que va ahí. Ahora, ponemos el 0 en lugar de la x. 3 por 0 nos da 0 más 1 nos da 1. Ahora, en lugar de la x ponemos el 1 negativo. 3 por 1 negativo nos da un 3 negativo más 1 nos da un negativo 2. Y por último, ponemos un 2 negativo. 3 por un 2 negativo nos da un 6 negativo más 1 nos da un 5 negativo. Y ya tenemos nuestros números, nuestros puntos que vamos a dibujar acá en el gráfico. Entonces, el primero va a ser 2, 7. 2 es positivo, entonces, 2 puntos a la derecha, 1, 2. Y 7 es positivo, así que es 7 para arriba. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser como por aquí. 1, 4. 1 a la derecha y 4 para arriba. Va a ser aquí. Creo que es ese mismo que está aquí. 0, 1. 0, entonces, ni para la izquierda ni para la derecha, se queda en medio. Y 1 para arriba. Y negativo 1, negativo 2. Negativo 1 es 1 a la izquierda y negativo 2 es 2 para abajo. Un 2 negativo, un 5 negativo. 2 negativo significa 2 a la izquierda y el 5 negativo significa 5 para abajo. Entonces, por aquí. Y como ven, esta ecuación también nos dio una línea derecha. Que también esta línea sigue hasta el infinito y más allá. Y cualquier número que escojan por la X, cuando saquen la Y y lo pongan en el gráfico, va a caer en esta línea. Y este, bueno pues, así quedó nuestra gráfica. Espero que hayan entendido cómo pueden usar ecuaciones para hacer líneas derechas en una gráfica. Y muchas gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Adiós.